Recuerdo que buscaba con mis padres Un lugar donde alojarme Pues yo soy del interior Comenzaba mi vida de estudiante Y con ropas elegantes me presenté a la ciudad Regresaba eso sí cada semana Pues aún yo no cortaba el cordón Billy Kyle Los muchachos me llevaron a una peña Y entre empujones y señas esa noche Fui a bailar y me encontré con tus ojos de miel No olvidaré tu mano con mi mano En silencio caminamos y viajé Besándote y nunca más Fue nada igual No sé lo que pasó por mi cabeza No me entraba ni una letra Y afloje en la facultad Que me dejó por Dios Pero al final llegó Era el amor Era el amor A mi padre lo vi algo distinto Y le dije despacito si es que algo andaba mal A mi cabello largo lo miraba Es que el corte a la romana siempre te quedaba bien Él se fue en un fin de semana Justamente yo no estaba Y me partió el dolor Se espaciaron los regresos a mi casa Su recuerdo me doblaba y lloraba la pensión Y me encontré con tus ojos de miel No olvidaré tu mano con mi mano En silencio caminamos y viajé Besándote y nunca más Fue nada igual Y vinieron los engrudos y carteles Pasacalles y reveses De mi lista de dignidad Pero al final tendré Tus ojos de miel Era el amor Era el amor Recuerdo que llegaba de mi pueblo Mi hermanito el más pequeño a empezar La facultad Los muchachos Lo llevaron a una peña Y entre empujones y señas Esa noche Fue a bailar Qué bueno ¿Cómo estás Sebastián? Bienvenido ¿Cómo vas? Qué linda Es un chamamé originalmente, ¿no? Es un regidito doble de Mario Bofill Pero has hecho una versión más melódica Más mamenga, como le digo Claro Pero suena muy bien, ¿eh? Muchas gracias Suena muy bien ¿Y hacés temas habitualmente adaptados o versiones de temas? Sí, por ahí trato de hacerlos Si bien los temas no son míos Pero trato de hacerlos propios, digamos Y bueno, me llegan las letras y las melodías Y trato de darle mi estilo, digamos ¿Cuánto hace que iniciaste la carrera como solista? Como solista ya hace un tiempo En realidad siempre trabajé como músico Claro Como guitarrista Sesionista, claro De hecho le mando un saludo a toda la gente de Diamante Con los de Guayal, los chamarriteros Ni más ni menos Las voces de Montiel Con el Canoa Con el Gran Amigo Con los Aloncitos también Trabajé con ellos También como arreglador de discos Y siempre atrás como músico Y por eso es como que me cuesta un poquito Estoy medio tímido de estar yo solo al frente, digamos No, pero lo hacés muy bien Pero bueno, trato de... Se nota el escenario Se nota, me parece que eso no te lo quita nadie la experiencia Y uno siente esto Así que siempre me dicen ¿Vos qué hacés? Yo soy músico ¿Y de qué trabajás? Lo demás es por necesidad Claro Así que bueno Y contame ¿Cuándo iniciaste, empezaste a ser solista? O a cantar Ya hace casi dos años que decidí empezar a cantar solo Siempre lo hice en realidad Pero es como que decidí... Me animé a estar yo como Sebastián, digamos Claro Y digamos, en mi personalidad me cuesta Porque soy bastante tímido Me cuesta estar yo al frente Y... Pero bueno Trato de hacer lo que siento Pero el producto final es muy bueno Se nota... Muchas gracias Le ponés muchas ganas Un gusto tener esta primera visita Ojalá que sean próximas visitas Ojalá, ojalá Y desde ya, Cristian, te agradezco Este espacio que me das No solamente a mí A un montón Lo que hacés vos es genial Porque son muy pocos los que Realmente te dan este espacio Para que uno pueda mostrar lo que siente Pero hay tanta gente talentosa en la región Mucha, muchísimas Hay muchísimas personas que merecerían mucho más que este espacio Creo que se podrían hacer programas enteros Con los artistas de la región Desde siempre Me pensaba mientras te escuchaba Que ese mismo tema lo hizo Mario Bofill acá En este escenario hace no mucho tiempo Realmente admiro muchísimo las letras de Mario Bofill Y que indudablemente la obra, los temas No cambian más allá de quien los interprete Así que muchas gracias Sebastián por la visita Y te esperamos pronto por aquí Un saludo para toda la gente de Diamante de Paso Muchas gracias Nosotros ahora como Gracias por ver el video